Música 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Ostuemos de las pedazos! ¡Me voy a matar! ¡Es el que se crea! ¡Me voy a matar! ¡Entraste en ti, imbécil! ¡Entraste en ti, imbécil! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Estrusty! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Detrás bien! ¡Detrás de ti, Ingressive! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un polastero! ¡Cogelo! ¡Cogelo, amigo de puta! ¡Cogelo, amigo de puta! ¡No, no! ¡Cierto! ¡Agárralo! ¡Detraste! ¡Un palestero! ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Un forastero! ¡Detrás de ti! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Agárrenlo! ¡Detrás de ti! ¡No! ¡No! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ves! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No puedes romper a pedazos! ¡Un forastero! ¡Haz de ti, imbécil! ¡Allí está! ¡Suscríbete! ¡Los voy a romper a pedazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Agárrenlo! ¡Allí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Másil! ¡Agárrenlo! ¡Un forestado! ¡Ahí está! ¡Gárenlo! ¡Tentán! ¡Un forestado! ¡Agárrenlo! ¡Allí está! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Gárenlo! ¡No hay necesidad! ¡Gárenlo! ¡Vámonos! 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 ¡Qué tal, mi amigo! ¡Escúrate, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Use this. Use this. No! Retracted! Nessie! Get back! Nessie! This never ends! You will be. You will be. You will be. Get back, Nessie! Nessie! I hate to discover! You will be. You will be. You will be. You will be. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No un cabillo! ¡No ella! ¡Sé transito! ¡É transito! ¡Saya! ¡No! ¡Saya! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un forestero! ¡Gracias!